¡Hola a todos! Me pilláis justo que acabo de terminar de trabajar aquí con el trípode del Joco y de planear todo lo relacionado con el viaje a LA, que me voy mañana por la mañana muy temprano. En este viaje de trabajo vais a viajar conmigo. Voy a intentar grabar en este vlog, pues, eso, cómo es hacer un viaje de trabajo aquí en Estados Unidos, qué es lo que voy haciendo, cuando tenga libre, qué voy visitando... Si os digo la verdad, no sé cómo va a salir este vídeo, pero bueno, yo lo voy a intentar. Ahora lo que voy a hacer es preparar la maleta, a ver qué me llevo, porque aunque vaya a Los Ángeles y suene California, ya os digo que no hace mucho calor. Hay que ser ropa cómoda porque vamos a estar andando, haciendo entrevistas, grabando contenido y visitando, o sea que nada de tacones ni nada así como muy arreglado, va a ser más bien, pues, looks cómodos. Pues ya está la maleta hecha. La verdad que ha sido rápido porque como solo voy de miércoles a viernes, pues no había mucho que empaquetar. Solo me queda por meter las cremas y eso. Me gusta siempre dejar como la ropa preparada para el día siguiente. Esta es la mochila que irá conmigo, con el ordenador y las cosas de grabación. Ya lo único que me queda es ducharme, desmaquillarme, ponerme mi pijamita y ya estoy relajada, digamos, para viajar mañana tranquila. Así que nada, nos vemos mañana en el avión. Bueno, pues ya estoy en el avión y como veis se me ha tocado en la ventana. Es un vuelo muy cortito desde San Francisco a Los Ángeles, creo que es como una hora, hora y poco. Y nada, cuando llegué allí he quedado con mi compañero que llegamos más o menos a la misma hora y vamos a coger un Uber para irnos a la zona donde nos alojamos para comer y prepararnos para esta tarde que tenemos nuestra primera cita, digamos, de trabajo. ¡Hola! Ya estoy en el hotel de Los Ángeles. Os voy a enseñar la habitación antes de deshacer la maleta y que esté todo así un poco más desordenado. Está en la entrada. La verdad que la habitación es muy sencillita, pero siempre me gusta enseñaros dónde me quedo, así que aquí va. Aquí tiene este pequeño roperito. Esta es la puerta del baño. ¿Veis? Eso es un baño bastante sencillito, aquí con su espejo. Hay bañera, que me gusta siempre que tenga bañera. Por aquí tiene esta zona como de café, la tele con el mueble. Y que acaba de llegarme la comida porque voy a comer aquí al final. Y pues la cama. Y nada, al final voy a comer en el hotel porque, bueno, mi compañero está teniendo un poco de problemas con su vuelo. Creo que ya va a despegar y va a llegar un poquito más tarde. Buenos días. Estamos aquí en el lobby trabajando. Estamos terminando unas cositas y de ahí nos vamos a ir a The World of Fame a hacer entrevistas. Así que luego me maquillo y os llevo conmigo. Bueno, y ahora sí que sí, nos vamos a Hollywood. ¡Sí! Bueno, pues ya hemos acabado de hacer las entrevistas que teníamos que hacer de trabajo y ahora nos queda un ratito. Así que vamos a aprovechar que estamos aquí en el Paseo de la Fama de Hollywood para visitarlo todo. Cuando estaba paseando por aquí he pensado que esto estaba en obras. Y luego he pensado que no, que es que son ahora los Oscars en dos semanas y los están montando todos. Así que estoy flipando de estar viendo en directo como montan la gala de los Oscars. O sea, muy fuerte. Me han dicho las personas que están trabajando en el montaje de los Oscars que tardan una media de tres semanas en prepararlo todo. Y es toda la calle esta principal donde están las estrellas de la fama. Lo cubren de alfombras rojas y luego llegan al teatro, que es donde se celebra la gala. He preguntado cómo puedo ser invitada a los Oscars y me ha dicho que es imposible. Que es imposible conseguir entrada. Pero bueno, si viviera aquí vendría a intentar verlo, aunque sea de lejos. La cosa que os recomiendo que no se vea a simple vista es que esa es la calle del Paseo de la Fama. Y si entráis a esta plaza tenéis que subir como por las escaleras laterales. Y vais a ver las letras de Hollywood ahí en grande de fondo. Y está muy guay para tomaros una foto y tal desde aquí. Vamos ahora en el Dolby Theater, que es donde se celebran los Oscars. Y os explico un poco por dónde van a venir los famosos. Van a venir por ahí. Y ya luego cuando lleguen aquí a la puerta del teatro. Pues entran por aquí hacia el Dolby Theater, que es este. Que es donde se celebra la gala. Me creo ahora mismo una celebrity subiendo las escaleras. Como si tuviera aquí todo esto lleno de paparazzis. Y de fondo ahí todo el mundo. Que guay, me hace mucha ilusión. Vale, no se ve muy bien, pero os digo. En el año 2000 ganó Gladiator. En el 2002, por ejemplo, ganó Chicago. 2003, El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. O sea, mitiquísima. Million Dollar Baby en 2004. Y aquí como un comité de gente reunida. ¿Estarán decidiendo quién gana el Oscar este año? ¿Quién sabe? ¿Qué tal te lo estás pasando, Sergio? Muy bien. Llegas a perfecto. Está saliendo bien el trabajo. Y ahora visitando un poco. Estaba grabando las campañas de al rato. Bueno, y aquí también en el Paseo de la Fama, algo que tenéis que ver sí o sí, que es muy famoso, es este teatro. Que es conocido como el Teatro Chino. A mí personalmente no me encanta estéticamente, pero bueno, es curioso y es súper famoso. Y como veis aquí las placas son un poco diferentes, o sea, siguen estando las estrellas alrededor del Paseo de la Fama. Pero aquí digamos como que hay zonas dedicadas por los actores, ¿no? Con sus pies, sus manos y sus firmas. Así que vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! Me acaba de explicar el señor que trabaja aquí en el teatro, que dentro tienen como una pantalla de cine que se llama IMAX. Que le digo, no sé qué es IMAX. Y me ha dicho que es como una pantalla con dimensiones más grandes que las del cine normalmente. Y que pues eso, tienen películas, tours y también algunas cosas de museo. Por si queréis entrar a verlo, pues que sepáis que se puede. La saga de Crepúsculo, aquí. Kristen Stewart, Robert Pattinson y el que hacía de Lobo, que no me acuerdo su nombre. Me acuerdo de mi sobrina cada vez que veo a Ariana Grande. Que está aquí en el museo de Madame Tussan, que es como el museo de cera. Un montón de tiendas de souvenir también. Palmeritas de Los Ángeles. Ya me he comprado mis regalitos. ¿Cómo se puede ver? ¿Cómo se puede ver? ¿Cómo se puede ver? Buenos días, mundo. Hoy es mi último día aquí en Los Ángeles. Voy a empezar a arreglarme, que he estado trabajando un poco de oficina, que nos vamos a ir a Santa Mónica Pier. No sabéis qué día de sol hace. Es verdad que no hace mucho calor aquí en Los Ángeles todavía, pero bueno, con el solecito me recuerda un poco a Sevilla, mi ciudad, que es que te da el calorcito y ya es como qué gusto de verdad. Nada, el plan de hoy es ya recoger todo, hacer el check out del hotel, porque esto está en East Los Ángeles y ya pues eso, irnos a la parte de Santa Mónica, que está como más al sur y más cerquita del aeropuerto, dejar las maletas en un sitio para poder ir a trabajar bien y ya de ahí luego recogerlas, irnos al aeropuerto. Ojalá fuera tan fácil, ¿verdad?, de recoger. Esto es lo que me he puesto hoy. Pantalón cómodo verde, jersey de rayas, patilla cómoda de deporte. La verdad me siento un poco que imposible, me lo dijo mi amiga Patri otro día con este pantalón y hoy sí que sí me siento un poco que imposible. Me voy ya, que voy tarde. ¡Adiós! Hemos venido a un sitio que se llama Dogtown Coffee o café, os dejaré el nombre por aquí. Es así un rollito tipo hipster y tal que mira del patio. Hasta un día tan bueno, de verdad, y vamos a hacer un brunch que es como la mitad desayuno, mitad comida. Y justo está muy cerquita de lo que es la playa, que es donde tenemos que hacer todas las entrevistas, así que perfecto, ahora veré la comida que tal. ¡Qué hambre! ¡Suscríbete al canal! Es tan bonito este piel, tan colorido. Hoy hace encima tan buen día. Mirad el restaurante de Forest Gump. ¿Os acordáis la empresa que montaba? Buva Gump. Pues aquí se puede comer. La verdad no lo he probado nunca, lo mismo hoy es el día, pero me encanta. Súper americano todo. Hay un montón de tiendecitas, están las atracciones. Mirad, aquí es donde acaba la famosa ruta 66 que empieza en Chicago y este es el punto final en la costa oeste, aquí en Los Ángeles. Y nada, muchísima gente se hace fotos porque es como súper icónico. Otra cosa que os quiero enseñar también es aquella parte de la playa, que ahí es donde está Malibú, la famosa playa de Malibú, que es como súper fija, hay gente muy rica. Y nada, me gusta mucho esta playa porque como veis es muy extensa, arena fina, no hay mucha rampa para entrar al agua, es bastante planita. También contaros que aquí fue mi primer día de surf de toda mi vida, en el año 2018. Fue como mi bautismo de surf con Pablo cuando estábamos saliendo y nada, me traen muy buenos recuerdos. Bueno, pues ya hemos terminado de hacer las entrevistas que teníamos que hacer y ahora vamos a aprovechar que tenemos un ratito muy pequeñito para visitar bien el pier e ir rápidamente a Venice Beach, que está aquí cerquita, y ya irnos a casa. Así que os voy a ir enseñando todo. Creo que es el parque de atracciones más famoso de cualquier playa del mundo. ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, y desde aquí me despido, desde este precioso barrio en Santa Mónica, que es súper LA, súper California, casitas monísimas, mirad. Típico barrio americano aquí al lado de la playita, tal. Definitivamente si viviera en LA viviría como en una zona así, aunque es la más cara, evidentemente. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo viajando conmigo a Los Ángeles e intento enseñaros lo máximo posible dentro de lo que me ha dejado mi trabajo. Y nada, ahora es hora de volver a casa con Pablis y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias, suscríbete si te ha gustado. ¡Chao, chao!